La Navidad a tu lado. ¡Salud! ¿Que las tratan como las princesas que son? Totalmente. No, no sonríes. La sección colombia puede tener muchos nervios en un mundial, pero hay 11 personas con los mismos nervios, pero eso eres tú con tú dándola toda. Jamás me había puesto tacones, yo andaba en tenis. Si normalmente las mujeres estamos en una constante pelea. Salía a una desayuna y me decía, no puede ser verdad, que se han nacido divinas. Son 86, 87 mujeres divinas. ¿Quién es la competencia ahí? A pulpita, flor de piel. El tema de la entrevista. Eso para mí, a mí me dio mucha angustia. Así, mi hijo, va y parece allá enfrente, delante de todo el mundo, a responder una pregunta, por muy tonta que sea. Mucha gente desconoce cuáles son los momentos críticos del Miss Universo para las candidatas, porque es que el problema de las preguntas es que son ya. Si tú no quedaste con ese jurado para la limidad, ni te ven en tu país. Bienvenidos a este segundo especial dedicado a Miss Universo 2017 y a nuestra candidata a la cartagenera, Laura González. Hagan sus apuestas. Así hemos decidido llamar esta segunda entrega a propósito de Las Vegas, sitio donde se llevará a cabo la nueva elección y coronación de Miss Universo 2017. A propósito de este tema, le hemos pedido a ciertas personalidades de nuestro país con autoridad en temas de belleza, para que hagan sus apuestas acerca de Laura González, que nos cuenten acerca de sus debilidades, sus fortalezas, su desempeño como señorita Colombia 2017 y esa posibilidad que tiene de regalarle a Colombia nuevamente esa corona de Miss Universo. Esto les va a permitir a ustedes, desde sus casas, también tener elementos para que hagan sus apuestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que echar la siestica porque el calor es más fácil trabajar madrugado que trabajar al mediodía. En medio de su apretadísima agenda real, Laura encontró la forma de escaparse con nosotros a los lugares que más le gustan de la heroica. También aprovechó para despedirse de su gente, la que más la quiere y la apoya. La ciudad de vieja es mágica y es lo que hace querer quedar a todos los extranjeros. Cada que hablas con una persona que viene de otro país, se me quiero quedar, pero me quiero quedar porque es que en la ciudad de Amurallada se respira García Márquez, se respira realismo mágico, se respira muchísima magia y hay un magnetismo bien especial que lo siente todo el mundo. Y eso yo creo que es de las cosas más lindas que tiene mi ciudad, que te pega a ella y gran parte de eso está en la ciudad de Amurallada. Y antes de empacar tacones, lentejuelas y vestidos de baño, una pasada por la iglesia no hace daño. Hasta ahora todo se ha logrado y ha sido más o menos la misma técnica en todos los escenarios. Poner pasión, disciplina, orar, porque soy una mujer creyente. Yo creo en ese Espíritu Santo que va dentro de nosotros, guiando el camino y hablándonos y monitoreando qué es lo que tenemos que hacer. El hecho de que Laura esté acá es una manera de ella seguir compenetrándose con Dios y no olvidarlo, ¿no? Y por eso me parece importante este momento. Por eso me presto para esto. Porque no me gusta mucho, pero bonito porque quiero que Laura vaya con su corazón lleno de Dios. Cuando ella me contó, yo dije, ¿en qué se metió Laura ahora? De todas maneras, es un ambiente muy, muy fuerte. Es un ambiente muy superficial, es un ambiente difícil. Y pues, en un proceso espiritual tan bonito como el que lleva Laura, me daba miedo, ¿no? Pero bueno, veo que lo asumió bien, sigue siendo la misma Laura. Siempre hago una oración. Antes de sentarme aquí a hablar con ustedes, hice una oración. Antes de sentarme a hablar con cada periodista, hago una oración. Antes de pararme en el escenario, hago una oración. Ese es como mi ritual, ¿sabes? Es que me pone firme y me llena de energía bonita y me llena del amor con el que tengo que subirme al escenario y tengo que enfrentarme a todo. Esa es Laura. Es una sensibilidad por ayudar. Y esa belleza es en un respeto y en una armonía con todo lo que Dios ha creado. Por eso quiero que se vaya llena de la bendición de Dios. No, 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 no. Estoy bien, estoy ansiosa, estoy contenta, llena de ganas, me he preparado mucho para ello. Y yo sé que esa serenidad se va a transformar en seguridad. Yo la veo de esa manera, yo la veo coronada. Lo lograste, Laura. Me encanta. Increíble, increíble. Aquí, ahora soy más alta yo. No, volver a vencer mí. Increíble. ¿Se volvió el pasado de atrás otra vez concibida? Sí, la... No, no, tú como que, de verdad, seis semillas del principio, verdad, que cualquiera... Desde una chica fuerte, una chica que va a lograr todo lo que se proponga, en ese universo, todo lo que va a querer, ella lo va a lograr. Esa es Laura González, la estudiante cartagenera que le ha mostrado al mundo que necesariamente no tienes que venir de pronto de Castillo para que puedas iluminarte y ella lo está haciendo muy bien. Cuando te fuiste a Bogotá te lo dije, vas a triunfar y lo lograste, corazón. Lo lograste y tienes todo para darlo, todo para brillar en ese universo, no solo allá donde te propongas la verdad, pero cuando eres hermosa, porque haces las cosas de corazón. ¿Recuerdas cuando te llegué allá, apagetizada en mi escuela? Te preguntaste toda una papaya de colores, de fallazos, esos hermosos, y eso es lo que estás haciendo ahora, el escenario cambió, pero la obra sigue igual. Porque estará brindis y está más que son dos años, la que la próxima. Desde pequeñita sabía lo que quería, para dónde iba. Era una chica que siempre quiso ayudar, estar ahí para el otro. Sigue creyendo en ti, defendiendo lo que sueñas, y verás que lo vas a lograr. Yo sé que si Cartagena te quiere, eres costeña, una champa es guapa, ¿a dónde? Entonces, creen en ti. Laura es la representación exacta, para mí perfecta, de la juventud colombiana, de la juventud de ahora. Ella está representando muy bien para mí a nuestro país, porque es la joven que no se queda ahí, es la joven que se acerca, que se quita la etiqueta, que se quita el tacón y se va a acercar a los otros seres humanos. Y eso es lo que yo veo en ella, veo que es una digna representante de nuestra ciudad, de nuestro país para el mundo, y sé que lo va a hacer muy bien. ¡Buenas! ¿Y en qué tienes uno? Zapote, este, maralo, nífero, guayaba, papaya. Uy, de zapote, de zapote. ¿Y puedes comer? Sí, yo puedo comer de todo. ¿Con azúcar, con azúcar? El mío sin azúcar. Uy, sí, en azúcar, pues ya como la... Entonces, cuéntamelo todo, a ver. Bueno, señorita Colombia, viajas por todo el país, estás con los niños, estás con los jóvenes, estás con los habitantes de la calle, estás con el adulto mayor, estás con niños con capacidades especiales. ¿Qué es lo que pasa, Colombia? Y lo increíble es que en un momento estás almorzando con el alcalde. Y el segundo, estás con un niño que ha vivido toda su vida en la calle. El trabajo social con el concurso nacional de belleza es bien especial y creo que es lo que cambia nuestra vida para siempre. Nos dan ganas a nosotras de seguir construyendo país por el resto de nuestras vidas, se convierte en otro proyecto. Esta es la parte que más me gusta del concurso nacional de belleza. Ser señorita Colombia me da esto, compartir con los niños es lo que más me gusta, me llena de emoción. Yo ya había estado aquí antes, pues es muy bien, yo voy a entrar a estar con los bebés. Sí que he visto los contrastes, ¿no? A veces me muestran el folclor y los bailes, bellísimos. Miren que mi abuelita, que eso no ha mandado aquí, parece una señorita, yo lo digo para mí. Algo que Laura sí es bonita, se lo digo yo de aquí. Algo que Laura sí es bonita, se lo digo yo de aquí. Y luego voy y miro como las necesidades que hay, lo difícil que han sido las cosas, las circunstancias por las que han pasado. Pero eso me hace sentir mi país mucho más propio, ¿sabes? Tengo de qué ir a hablar, ¿de acuerdo? Y también tengo que ir a hablar de que, aun cuando pasan todas estas cosas, el colombiano sigue bailando y se sigue riendo. Eso es lo que nos hace tan especiales. Hay agua que no es de beber, hay déjala correr, hay que corra, que corra el agua. No, yo bailo lo que me pongan. Este es el folclor de mi tierra. Esta es mi gente, esta es mi playa, esta es mi cultura. Esto lo llevamos nosotros en la sangre. ¡Óyelo! Agarra, 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 agarra. ¡A la 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 la, la la, la la la. ¡Oye! ¡Oye! Pues esta tentación para Laura está en todas partes De esquina a esquina De sal De dulce Con guayaba Con arequip Alegrías que ya vienen también en esta presentación Con coco Y para acabar de completar Todos los vendedores quieren darle la pruebita a su reino Este definitivamente es el lugar de la tentación ¿Caerá en la tentación? Esta es una feliz Todos los dulces que me he comido yo toda mi vida Hay caballitos, hay panelitas Hay pesadas, alegrías No me hagan eso Y por acá lo puede llevar a mi puesto favorito Pero esta mujer somos panas, somos compañeras ¿Cierto? Esta mujer sí tiene de todo, de todo Háblales de los dulces Tenemos las cocadas Esta variedad de coco Este es el dulce de leche Este es el turrón de maní Aquí tenemos las alegrías Acá los cazabes Aquí están las mecochas Acá son las bolitas de coco Que me encantan mucho Caja alegría chiquita Estos dulces son mini, los de ajón molí Estas son las cocadas con leche Las mini de tamarindo que son súper aciditas Si yo tuviera que elegir una No, yo quedo con las panelitas O sea, sin duda Yo me comía en el colegio como 50 panelitas diarias Era una locura Todo el día comía panelitas Si quedo en el universo me dejo de premio panelita ¿O qué? Tú me vas a tener Me tienes que tener como esta mesa de panelitas De panelita ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja! Quiero una arepa de huevo Quiero una arepa de huevo hace mucho tiempo ¿Qué son estas arepas de huevo? Yo soy así de alta por estas arepas de huevo Dame la equipa a todos los pelados de la producción Después de ganar Miss Universo La tengo como súper prometida Vengan, suelten cámara, suelten cámara Y vos pues que no pasan a comer empanada Gracias, reina Suelten cámara Gracias, mi reina, yo lo recibo ¿Tienes carimañola de queso? Mi arepa especial, mi arepa especial ¿Prueba la carimañola de queso? Ay, eso es lo más bello que hay Arepa de huevo Arepita de huevo con carnecita ¿Todas tienen carnecita? Hay que comer arepas de huevo acá Tú no eres pa huevo Tú no eres pa huevo, ¿cuál es? No, una Ven pa nada, ven pa nada, niña, mejor ¿Qué tal, Chucky? Suerte que vaya, venga Que sea muy bonito, que lo vaya muy bien Que usted venga con la corona para con... Convertirse en señorita Colombia es exponer la vida misma ante los ojos de todo un país El acoso de los medios y las opiniones de los críticos es constante Pero para Laura hay unos críticos y reinólogos más importantes Y son los colombianos del común Aquellos que no tienen experiencia en certamenes de belleza Que lo único que esperan es que su reina los represente con orgullo Y que deje la bandera de su país muy en alto Alegra a la gente que la corona quede aquí Y es la persona que le va a devolver el título de Miss Universo a la ciudad de Cartagena Ven, que deseamos que se traiga la corona para Colombia Espero que nos represente muy bien, sobre todo al género femenino Se ve muy bien Es ella misma, es la mujer inteligente, valiosa Que nos va a representar bien en ese Miss Universo Es una chica súper Es encantadora Esa corona de Miss Universo debe y tiene que quedar aquí Porque tenemos con qué traernos la corona de Miss Universo para allá La gente, el público, los admiradores La fe que tenemos los colombianos en Laura Es lo que ella necesita para recargar baterías Volver a Cartagena siempre me llena de muchísima energía Por eso, porque la gente me sigue viendo como la misma niña de siempre Tú eres una reina que te vas a ganar de eso, nena Porque en realidad tú te lo mereces Tú eres una, tú eres la misma niña Tú te lo vas a ganar, dime que sí Sí La gente me reconoce como la misma niña, tranquila, relajada de siempre Pero que ahorita tiene este compromiso con el país Yo sé que vas a ser la nueva misma reina Guau, gracias Qué bello, muchas gracias Entonces ese contraste tan bonito, el apoyo de la gente de siempre En este momento como tan crucial Toda Colombia invitada Gracias Bueno, bienvenida a tu casa, bienvenida a varias cosas, ¿no? Aquí están las cinco en el concurso de este año Cuando me contaron, cuando me enviaron la fotografía de que ya el retrato estaba acá Se me escurrieron las lágrimas Porque como cartageneros nosotros sabemos Y hacer parte de la historia del concurso para los cartageneros Es un sueño, es un honor, es increíble Así que esto es tremendo para mí No saben lo que significa este cuadro Bueno, muchas felicidades a mi universo Que es lo más importante en esta tarea inmediata Pero recuérdate que tienes una serie de cosas prioritarias A tu próximo viaje a Las Vegas Mucha suerte Como han tenido todas las señoritas Colombia que van Que dejan divinamente representado a Colombia Y en el caso tuyo a Cartagena y a Colombia Más adelante cuando regresemos de comerciales La opinión de las colombianas que han estado En el certamen de belleza más importante del mundo Regresamos con Hagan sus apuestas Especial antesala a Miss Universo 2017 Después de recorrer el mundo entero Miss Universo regresa a nuestro continente Esta vez la sede del certamen de belleza más importante del mundo Se realizará desde la espectacular ciudad de Las Vegas, Nevada No conozco Las Vegas Cuando pienso en Las Vegas Pienso en brillo En luces en todo lado Como que vas caminando en la calle Y vas en un escenario Como que tienes reflectores encima Eso es lo que me imagino de Las Vegas Es impresionante que a mis 22 años Empezando todo este camino Yo pueda pararme en un escenario de esos Donde se presenta, sabes, Britney Spears J-Lo Es un honor para mí estar ahí llamándome Colombia En ese mismo escenario Y voy a estar ahí llamándome Miss Universo Con ayuda de Dios Y si así el universo lo quiere Bueno, son 66 versiones de Miss Universo Con 80 participantes en promedio en cada una de ellas Eso quiere decir que son 5.280 mujeres Peleando por una sola corona ¿Ustedes se imaginan la cantidad de mitos que hay alrededor de este certamen? Siempre hemos visto Miss Universo Como un evento donde las mujeres lucen radiantes Lucen hermosas Visten elegantes vestidos Caminan seguras por la pasarela Pero ¿Qué pasa realmente detrás del escenario? Para eso hemos invitado a un grupo de ex reinas colombianas Que lo vivieron en carne propia Mis respetos para esas valientes que decidieron asumir semejante reino Buenas noches My name is Paula Andrea Betancura Y como son Amazonas, Colombia Catalina Robayo Y tú, Colombia Miss Universo es show, impacto, pasarela, explosión Es un poco más moda En Miss Universo La mujer que queda en Miss Universo es la mujer impactante Continuando con Colombia Vivir en Miss Universo fue una de las experiencias más maravillosas que me han pasado en la vida Por haber tenido la oportunidad de representar a mi país en un concurso Así como lo hacen los deportistas Como lo hace nuestra selección Colombia Pues uno también es un poco de eso Es Miss Colombia Hola, Carolina Gómez Correana I come from the land of Saxington and Young Road Colombia Cuando uno va a Miss Universo Las niñas que van tienen entre 20 y 21 años Y es esa etapa en la que tú eres universitaria Tienes una vida totalmente distinta Jamás no había puesto tacones Yo andaba en tenis Y me tocaba adelgazarme también Porque estaba bondita y me tocaba adelgazarme Y había que hacerse no sé qué en el pelo Y me hice todo lo que tenía que hacer Todo lo que me dijeron que tenía que hacer lo hice Se te cambia la vida de un momento a otro Y ahora montes en la pasarela O sea, móndate en el papel de reina No es una colita caballo y un moñito Que uno se hace para ir a la universidad Aquí tienes una competencia y una exigencia mayor Mucha gente desconoce cuáles son los momentos críticos Del Miss Universo para las candidatas Y no es precisamente la noche de coronación Porque antes de esa noche han existido dos momentos críticos Uno, la entrevista con el jurado preliminar Y la presentación en vestido de baño y en traje de gala Con ese jurado preliminar Entonces se hacen ciertas preguntas Y después de esa entrevista, el otro día Las 90 y pico de candidatas Le desfilan a esos 15 en traje de baño y en traje de coronación Colombia Y ese jurado preliminar es el encargado de escoger a las 15 finalistas El tema de la entrevista Eso para mí, a mí me dio mucha angustia En lo personal me pareció como Un poco frío y difícil Porque en qué conversación inteligente puedes entrar Entre hablar con una persona Y demostrar la capacidad que tienes O lo que llevas dentro en 5 minutos Con una persona que no conoces cero Mucho gusto Desde el mucho gusto Yo me llamo Susana Que la mente no te maneje a ti Que tú manejes la mente Te dan una pregunta Y respondes y se acabó O sea Si tú hablas inglés Te la están haciendo en inglés Tú la entendiste Bueno, mientras el otro está hablando ahí Tú la puedes ir craneando Porque es que el problema de las preguntas Es que son Ya Los últimos que se enteran Quienes son los jurados Somos nosotras Estando en el andar Del asunto Que te levantas a las 7 de la mañana Y te acuestas tardísimo Cansado No sé qué Y en ese entonces En ese entonces no había internet Ahorita tú puedes coger un celular Y hacer un Ah, este es un actor Que actuó en tal parte Y de pronto es un actor Que uno nunca en su vida Ha visto una película de ese señor No, no, no Es un momento súper incómodo El decir Ay, no Es que yo vengo De un sitio humilde Ay, no, mija De verdad Eso también está mandado a recoger Pero a veces Yo también digo Ese tipo de preguntas Es para rajarlas Y no me parece justo Pienso que Así como una fuerza superior Si tú no quedaste Con ese jurado preliminar Ni te ven en tu país O sea, sale solamente Como en el titular De Que Anuncian cada país Argentina Angola Colombia Catalina Roballo 22 Colombia Johanna Solano 20 Costa Rica Natalia 22 Croacia Pero de resto Si no quedas Dentro de las 15 Ya no hiciste mayor cosa En la transmisión Entonces la gente cree Que el momento más crítico Es en esa noche Y realmente no El momento más crítico Es con el jurado preliminar Donde tú le rezas A todos los santos A que por favor Hayas quedado Dentro de ese selecto grupo De las 15 Semifinalistas Porque es un recorte De 90 y pico A 15 Pues imagínate todo lo que se puede vivir En el backstage Con 80 y pico De mujeres Cual de todas más divinas Y Si normalmente Las mujeres Estamos en un constante En una constante Pelea Fue maravilloso Pero también fue Muy duro Si esta está flaca Pues yo también Tengo que estar flaca Si la otra es divina Cuando estás en el backstage Son 86 87 mujeres Divinas Tienes la competencia Ahí A pulpita Flor de piel Tú por lo menos En Colombia O en tu departamento Cuando estás concursando Por el título departamental O el nacional Las bellezas son Muy parecidas Porque todas somos latinas Si una puede ser mona La otra puede ser Boja y negra Pero finalmente Los rasgos son muy parecidos Cuando tú ya En un universo Primero estás compitiendo Ya no con 10 Ni con 17 Como es el caso De señorita Colombia Sino que Estás compitiendo Con 98 mujeres Con mujeres De todas partes Del mundo Donde las bellezas Son absolutamente Distintas Mito Que Que tienen peluqueros Todas Y que las tratan Como las Las princesas Que son Totalmente No No es así Cuando vas a A maquillarte Pues La cola Que tiene un maquillador Entonces Si no estás lista En el momento De salir a pasarela Pues que haces Vas a salir como una loca No, te toca a ti sola Hágale Yo con mi pincita Haciéndome mis crestitos Entonces Me traumatizaba Porque yo decía Esto si es A la que le vaya a tocar Porque pasaban Asiáticas Absolutamente hermosas Pero las europeas No necesitaban Ni siquiera Echarse pestañinos O sea Ellas se bañaban Salían a desayunar Y yo les decía No puede ser verdad Que sean así de divinas Ahora Está también La parte psicológica Una persona Tú La puedes bajonear Diciéndole cualquier cosa Mira Dijeron En las redes sociales Que Que tú Tenías Un gordito No sé cómo O que No estabas Que ya eligieron Que ya tienen A la reina Te empiezan a jugar Los nervios También esas malas Pasadas en tu cabeza De decir Ay no Yo ya creo Saber quién va a ganar Las mismas niñas Los chismes Los chismes Tres hacen un chisme 88 deben hacer 500 mil chismes Y hay chisme Y la una dijo Y que la otra comentó Que tal cosa Entonces también empiezan Como a empelicularse un poquito Y uno está en los ensayos Y te vienen conversiones distintas No, imagínate que yo vi a Trump Atrás Con Mis Noruega Y eso fijo Ya lo tiene organizado Y vi a la presidenta de México Hablando con ellos Entonces Ese tipo de cosas Suceden Todo el tiempo En mis universos Y eso se cuenta Un gallinero Donde todos gritan Al mismo tiempo Y donde uno se tiene Que encapsular En su burbujito Y decir Ok Mi norte es para allá No me puedo desviar Ni me puedo dejar confundir Eso yo creo que es De los momentos más angustiantes Porque sobre todo Es una competencia unilateral ¿No? O sea La selección Colombia Puede tener muchos nervios En un mundial Pero hay 11 personas Con los mismos nervios Pero esto eres tú Con tú Dándola toda Y representando un país Entonces los nervios físicos Pues son indescriptibles O sea Eso tú sientes que se te mueve Hasta el primer tetero Que tomaste en tu vida No solamente Es controlar los nervios psicológicos Sino físicos Porque tú tienes que Desfilar en vestido de baño Estás en tacones Entonces Ni siquiera hay riesgo Que si te están temblando las piernas Te puedes caer Porque no puede pasar Es una responsabilidad inmensa En un país donde Aspiracionalmente Las niñas crecen Queriendo ser reinas Y donde un país Así digan Que no les interesa Porque hay muchas personas Que dicen Los reinados Deberían acabar Si a mí no me gustan los reinados Pero tú paras A una niña Con la banda de señorita Colombia En un aeropuerto Y no hay ninguna persona Que no la voltea a mirar Porque Si somos Una sociedad Donde nos gusta el reina Donde sabemos Quien es nuestra reina Entonces si Es una responsabilidad Muy grande Que hay que controlar Muy bien los nervios Tanto psicológicos Como físicos Y aquí está Señoras y señores La más hermosa En el mundo El primer RUNNER De este universo Para 1963 Es María Vargas La delegada De Brasil Y ustedes ¿Ya hicieron sus apuestas? Cuando regresemos De comerciales Les tendremos más De Laura González Y el certamen De Miss Universo 2017 El Parque Cultural del Caribe A partir de las 7 de la mañana Y prepárate Bucaramanga Este 27 de noviembre Colombia ríe Pronto Poder CN Obviamente El momento De más susto A mí Para Que yo sentía Que el corazón Se me iba a salir Fue cuando Quedé entre las 5 A mí me dicen Pero por qué Todas responden Estupideces Así mi hijo Va y parece Allá enfrente Delante De todo el mundo A responder una pregunta Por muy tonta Que sea Cuando tú estás enamorado Y una persona Te pregunta algo Tú respondes tonterías ¿Cómo será ahora Cuando tienes una presión De esas En ese momento? Tu pregunta es la siguiente ¿Cuál piensas Que es el rol Que tiene Tu generación Hacia los cambios Sociales Relacionados Con la igualdad A todo nivel? Creo que Nosotras los latinos Le ponemos Demasiado Interés Por hacer Una buena Representación Especialmente Colombia Es cultural Es tan cultural No solamente Para los colombianos Sino para los latinos Que la transmisión Del Miss Universo El horario Es basado En América No es basado Ni en Asia Ni en Europa Ni en África Sino en nuestro continente Estés en el lugar Del mundo En el que estés Así la transmisión En vivo Sea en Tailandia La hacen a la hora Que sean 8 de la noche Hora América Por lo general Cogen Nueva York Y de Colombia Para abajo Que sea una hora Medio parecida 8, 9, 10 de la noche Porque somos Unos países consumidores De reinado Y más Colombia ¿Quién eres? Colombia No ¿Quién eres? ¿Quién eres? Digo ¿Quién eres? Miss Universo Yo creo que Laura Tiene que hacer Todo lo que esté En su ser Para llegar bien preparada A Miss Universo Y para apostarle A ser Miss Universo Laura tiene una belleza Muy latina Tiene una belleza Imponente Y eso es bueno Porque ella está Representando un país latino Y las mujeres aquí Las morenas Además ella es grande Grandísima Al lado mío Ella es mucho más alta Y es de contextura grande Y es de huesos grandes Y eso para mí Me parece bellísimo En una mujer Laura González Ospina Aquí la tienen En su primer desfile Como Señorita Colombia Mira Laura es una niña Muy centrada Me parece una niña Muy inteligente Me parece muy bella Muy calmada No es tan acelerada Como otras La veo súper desenvuelta Tiene unos trajes muy lindos Ella ha tratado De ser muy fiel A lo que representó En Cartagena Con sus diseñadores Con su tradición Con su gusto En el vestuario Así que bueno Pienso que es una mujer Que está muy bien equiparada Pienso que es una mujer Muy bella Que tiene un cuerpazo Y que nada Estoy completamente segura Que ella con su carisma Cartagenero Costeño Que lleva en la sangre Pues nos va a representar De la mejor manera Felicidades nuevamente A Laura González Y a los cartageneros Suerte Vas a ganarte el Miss Universo Que se sienta segura Que vaya con toda Que no pierda la esperanza Que no se pierda la esperanza Nunca Miss Universo Is Columbia This means the first runner up Is USA Congratulations To Columbia Our new Miss Universo I think she has a few fans In the house tonight And I know a lot of people Cheering at home Congratulations to Columbia Sueño todos los días En las mañanas En las noches Y en la trotadora Escuchando música El momento en el que llaman a Colombia Como la Miss Universo 2017 Laura González Ospina Cartagena tiene reina La de la casa Yo sé cuán grande es la sonrisa Que se le arranca a los colombianos Cuando triunfamos afuera Nos vamos para Las Vegas Hagan sus apuestas Aquí va la mía Yo apuesto A que Laura Va a llegar a las 10 Yo sé lo felices Que los va a hacer Que yo les traiga Que es el Miss Universo Hagan sus apuestas La mía Es que la señorita Colombia va a quedar Entre las 5 finalistas En Miss Universo 2017 Es Colombia Y ahí salen las lágrimas Seguro Porque me dan ganas De llorar Incluso ahorita El conteo regresivo Para la gran noche De Miss Universo Comienza aquí En el canal RCN La etapa de preparación De nuestra candidata Laura González Ha terminado Y ahora Solo le queda Enfrentar su destino La etapa de preparación Para Las Vegas Me voy con mi familia Me voy con mis amigos Que han querido acompañarme Me voy con un montón De bendiciones Me voy con los colombianos Haciendo fuerza Los colombianos Que siempre apoyan A nuestro país En esta competencia Y van a estar conmigo Los concursos de belleza Para mí eran un tema Muy ajeno A mi historia de siempre Pero si recuerdo Cuando una mujer Le causaba orgullo A mi país Y ese se volvió El gran sueño mío Recuerdo Lo contentos Que estábamos Con cada clasificación Dentro de las 15 Dentro de las 10 Dentro de las 10 Un recuerdo Que tengo ahí Bien latente Que se me eriza La piel De pensar Que van a haber Familias viendo Y que van a volver A tener esa misma Sensación conmigo Estamos muy felices Porque tenemos Pues una amiga Que está concursando Para nuestro universo Y le deseamos La mejor de las suertes Y que siempre siga Alegre y humilde Y pegada a todos nosotros Como siempre lo ha sido Y nada Muy feliz por ti Y la amamos mucho Siempre supe que El reinado En convertirme En señorita Cartagena Luego señorita Colombia A la vida del mismo universo Iba a ser la gran oportunidad Para dar los mensajes Que yo quería dar Yo soy de esas personas Que cree que puede salvar el mundo Y simplemente vi esto Como una gran plataforma Al principio decidí decirles A los gorditos del salón A los flaquitos del salón A los bajitos del salón A los altos del salón A lo que sea Por lo que los estuviera molestando Que si ellos se planteaban Las cosas Que si tenían disciplina Y alcanzaban sus objetivos Ya luego nadie los iba a parar Luego quise decirle A los colombianos Que son capaces De hacer lo que sea Creo que nos han coartado mucho Siempre diciéndonos Que todo está mal Si empezamos a ser más positivos Y a creernos campeones Y a creer que podemos Lograrlo todo A esta sociedad Y a esta humanidad No le va a parar nada Y creo que va a ser mejor Se vale siempre soñar Ya lo han visto todo Les mostré mi cultura Les mostré mi tierra Les mostré mi historia Esta es una de las aventuras Más grandes y bonitas Que voy a tener en toda mi vida Estoy segura Pero no vale mucho Que yo la camine sola Yo quiero que todo mi país Vibre conmigo En este último paso Que viene De este capítulo De mi vida Chúpense esa mandarina Arrolladora Sí Con mucha personalidad También Pero sobre todo Una mujer hermosa Con rasgos latinos Ella es Laura González Nuestra señorita Colombia No se pierda el desenlace De esta historia El 26 de noviembre En vivo y en directo Desde Las Vegas, Nevada María Álvarez Mayorjas Hasta la hora Todo mundo Juntos Far鄉 Sonos Desde instead